Hola, bienvenidos al canal, hoy tenemos noticias impresionantes, seguramente ya escucharon hablar o ya vieron en redes sociales acerca de estos modelos que salieron en los cuales podemos animar a personajes, y si, salieron estos modelos como este, Animate Anyone, que como ven pertenece al grupo Alibaba, pero también tenemos otro modelo que se trata de Magic Animate, un modelo de animación humana usando Diffusion Models, y esta vez nos los trae la Universidad de Singapur y Vitedance, la compañía que está detrás de Tik Tok, bueno y ya que hablamos de Tik Tok, imagínense crear influencers como estos pero que son artificiales, es decir que no existen, simplemente pueden crear una imagen, construir esta especie de mapas de movimiento, y tendrán su animación de una influencer que tal vez no exista, impresionante. Y como pueden ver estos ejemplos aquí, podemos animar diferentes imágenes como estas que están viendo, e incluso tenemos animación de multi personas, es decir de más de 2 o 3 personas en cada imagen, parece magia verdad, pero no lo es, en estos diagramas podemos ver como se realiza todo el proceso, que como ven aquí se utiliza los modelos Diffusion, pero bueno sé que a muchos de ustedes tal vez no les interesa estos diagramas, ni como fue entrenado el modelo, ni nada por el estilo, y tal vez solo quieren probarlo, y si lo podemos probar, gracias, adivinen a quien, a nuestro querido amigo Kamenduru, que con el código ya liberado aquí, nos ha creado pues un cuaderno en Google Colab, y bueno este es nuestro Colab, que contiene tan solo una celda, y aquí tiene el código clonado y todo lo demás, lo único que nosotros tenemos que hacer es conectarnos, ir a entorno de ejecución, asegurarnos de que tenemos el T4, si lo tenemos, y ejecutar la única celda que tenemos, aquí damos clic en ejecutar de todos modos, como siempre al final tendrán estos dos enlaces, e ingresan a cualquiera de ellos, y se encontrarán con esta interfaz de Gradio, y hay dos cosas que tienen que tener, primero una imagen, y la segunda una secuencia de movimiento, es decir esos mapas de movimiento que vimos anteriormente, mapas como estos, que según lo que yo recuerdo, esto lo hacían muchos animadores, y algunos especialistas en edición de vídeo, y bueno para este ejemplo vamos a utilizar esta secuencia de movimientos, y en primera instancia vamos a animar pues a la Mona Lisa, y estos parámetros los voy a dejar como están, así que lo único que queda es dar clic en animate, y como ven después de un par de minutos tenemos nuestra animación, y se trata de esta animación, que les parece, dura tan solo un segundo, pero da para ver cuál es el trabajo que realiza este modelo, bien que les parece, pero si no quieren utilizar google collab, tenemos otro espacio que es una buena alternativa, que se trata de este, en replicate ya existe un demo que podemos utilizar todos, y funciona de la misma forma, lo único que tenemos que hacer es proveer una imagen, y por supuesto la secuencia de movimientos, esta imagen la vamos a bozar, y vamos a subir otra, que les parece esta imagen, luego vamos a los parámetros, y creo que lo voy a dejar tal y como está, y con eso ya listo vamos a dar clic en run, y bueno después de un par de minutos tenemos nuestro resultado, tengan en cuenta que este es un primer modelo, y que de seguro en los próximos meses o semanas va a ser optimizado, de tal forma que esto se verá como algo arcaico, así que les recomiendo que monitoreen estos dos modelos que tenemos hoy, el primer modelo que les mostré el de Alibaba, y el segundo que es el que estamos utilizando de ByteDance, pero si consideran que estos espacios no son amigables, y quieren algo mucho más simple, pues pueden ingresar a esta plataforma que ven aquí, Chromebox, que tiene más o menos una herramienta que hace lo mismo, obviamente van a tener que crearse una cuenta, una vez realizado esto van a bajar aquí abajo, y verán que tenemos un move animator, la verdad es que no sé si están utilizando el mismo modelo que vimos anteriormente o es otro modelo, creo que es el mismo, pero lo importante es que en esta plataforma también podemos realizar este tipo de animaciones, así que ahí lo tienen, aunque esta interfaz es un tanto diferente, porque aquí tendrán que subir su imagen, y por medio de este bot que ven aquí, pues tendrán su animación, eso sí, quiero dejarles algo en claro, a veces se toma su tiempo y sí que demora, pero en fin, podemos tener animaciones como esta, tan solo proveyendo una imagen, pero bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy, díganme en los comentarios qué es lo que piensan acerca de estos nuevos modelos, y claro, consideren que son los primeros, imagínense lo que se viene en un futuro, en cuanto a mí, eso ha sido todo por el día de hoy, cuídense mucho y hasta la próxima.